Muchas personas... Su charla se llama Historias Inventadas. Carlos tiene más de 30 años de trayectoria en el mundo de los títeres, actuando para muchas generaciones. Pasó 12 años arriba de un motorhome, recorriendo lugares con historia y compartiendo las suyas. Recorriendo mucho de la Argentina y de Chile, actuando para todos los públicos, obteniendo no solo reconocimiento a nivel institucional, sino además el cariño de cada uno de los chicos que fueron a alguna de sus funciones y de los grandes que los siguen recordando. Es muy emotivo porque en estos días cuando posteábamos cosas de Pechacucha y lo mencionábamos, un montón de gente entraba y ponía muchos mensajes muy cariñosos y muy especiales. Y la verdad que si una persona recoge ese tipo de respuesta después de tantos años, quiere decir que hace las cosas de una manera muy linda. Por lo tanto, un fuerte aplauso para Carlos Carreira. Bueno. Sí, ahí se escucha, sí. Muchos me conocen, otra vez estaba poniéndole combustible al auto y el flaco de la YPF, ¿puedo decir YPF, no? El flaco de la YPF me dice, Guille de Bariloche, yo le digo, ¿qué, llevaste a tu hijo? No te iba a ver yo. Entonces por eso... Bueno, yo quería ser músico. Yo quería ser músico, pero no pude y terminé siendo titiritero. Yo soy el del medio. Y para ser titiritero, los primeros... Yo quería enamorar mujeres y hacerlas llorar. De amor por mí. Pero un viejo sabio me dijo, hijo, tú eres cómico. Entonces me dice, tienes que tomar una carreta y un burro como hizo Villafáñez. Villafáñez fue un gran poeta y titiritero. Entonces yo, como no encontré burro, y dije, bueno, me compro esto, que era medio un carromato, y con mi compañera de aquella época, la Tana, que fue un motor también en mi vida para hacer esto, recorrimos como 12 años, como dijo él, casi todo el país. Y fuimos dando funciones por todos lados. Acá estoy en Chile y fueron apareciendo personajes. Yo no sabía contar historias de otros. Entonces me las inventé. Y dale que, y dale que, y dale que vos eras, y así fueron apareciendo, bueno, este personaje, este otro, a ver, este personaje, sí, así empezamos todos. Pero ese no soy yo. Yo soy Don Rogelio. Sí, Don Rogelio, cuente. Entonces fueron apareciendo las historias. Las historias son de esta forma. Todas las historias, de una parte hasta la otra, tienen escenas. Es verdad. Cada escena dura cinco minutos. Es verdad. Entonces, si vos juntás todas las escenas, contás la historia. Cada escena de cinco minutos, va creyendo, creyendo. ¿Por qué no me dejan a mí? Sí, sí, sí. Es, está el mismo. ¿Qué es el que esto es? Las historias, los chicos, se van identificando con los títeres, con los personajes. ¿Pero cómo logro eso? Porque yo juego como ellos. Yo no escribo, no sé escribir, mejor dicho, sé escribir, pero cuando escribo soy un gris. Pero cuando juego, logro esto. Cuando yo estoy jugando, logro esto. Que el nene este recién estaba enojado con ese títeres y ahora está contento porque al malo algo le pasó. Siempre al malo le tiene que pasar algo. Si no le pasa nada, es como la vida real. Por ejemplo, acá vemos, acá vemos esa señora, esa señora con esa cara de nostalgia porque no se acuerda dónde dejó a su niño. No es risa. Si ustedes miran sus niños, ¿dónde están? Por eso trato de llegar a la emoción. Con la emoción podemos lograr muchas cosas. Si no juego y me meto en la emoción, no puedo llegar a nada. Ni en la vida, ni en una función. Por ejemplo, acá tengo una señora. a ver si puedo, así, acá está. Entonces, aquella mañana, ¿te acuerdas? Sí, que me acuerdo. Ahí estás dando una conferencia a los docentes y a los alumnos. Doña Doré. ¿Te acuerdas de la cadera cuando me la rompí? No, ahora no, que se me aparte. Déjenme a mí. Pero déjame un ca... No, no, después, otro día. Entonces, acá es cuando yo juego con la emoción y la atención. Yo me banco un 10% de la platea que no me dé bolilla. Si no me da bolilla, un 10% es que lo mío no sirve. Entonces, acá miren esa maestra contenta mirando que uno de sus alumnos está jugando con los títulos. Hay dos espectáculos. Uno en el escenario con el retablo y otro con los adultos mirando a los niños. Miren el portero, no sé si lo llegan a ver. Lo que trato es esto, es de desabrochar a la vida. Yo era un nene triste, aunque no lo crean. Yo era muy triste y la tristeza me venía por los adultos. Lo que yo hago ahora es esto, el asombro y a este que le podemos, si hay algún médico, le podemos revisar las agnitas. Este placer es inconmensurable. Cuando yo puedo controlar eso y jugar y divertirme, acá se están besando los títulos porque los títulos al final siempre se besan. No es como la vida que es el final. Acá vemos a una que hasta le da vergüenza y aquella está disfrutando de lo que está pasando en la escena. Esto para mí es maravilloso. Cuando un niño ríe, acaricia su alma y la cura. Cuando un adulto ríe, también. Pero tenemos que llegar al niño. El niño ese jugaba a todo y hoy juega a ser gerente de banda y nada más. Cuando yo estoy ahí, hay cinco momentos en mi vida que me encantan. Uno es ese. Cuando estoy detrás del retablo, a veces me encuentro bailando y un tonto y riéndome de lo que los niños hacen. Esto para mí es muy emocionante y les voy a contar algo que es un secreto. Todo lo que yo hago, todo, todo lo que yo hago en mi trabajo lo hago pero desde el sentimiento y desde una orden que tengo de mis antepasados para ser rey. Nada más. Muchas gracias. Y le paso hasta luego. Sí, y me llamo Gui. ¡Viva, y yo! ¡Golche, ¡Golche, ¡Golche! Muchas gracias. Chao.